Algo muy importante para la comunidad es que hoy estamos fortaleciendo las comisarías de familia. Hay una nueva ley que nos ordena la reorganización de ellas. Estamos trabajando por directrices de nuestro alcalde Gustavo López Román para que Tula Pase de tres comisarios a cuatro comisarios. Segundo, estamos fortaleciendo los equipos de apoyo psicosocial, los cuales históricamente tienen dificultad para iniciar cada año. En este momento ya iniciaron y vamos a garantizar que el próximo año la continuidad del servicio sea permanente. Este equipo psicosocial es el que posibilita las actuaciones de parte de los comisarios de familia en las actuaciones que ellos tienen que ver, como en el tema de familia, las diferentes problemáticas que son atendidas por este equipo psicosocial, que son la herramienta técnica para la toma de decisiones. Cada uno de estos comisarios va a contar con tres profesionales de apoyo para que efectivamente se pueda atender, como debe ser a la ciudadanía, un problema que hemos presentado dificultades y que hoy se está resolviendo a partir de la incorporación de estos profesionales de la psicología, del trabajo social y abogados que nos van a permitir fortalecer el trabajo desde la Casa de Justicia. Por medio de una reforma que permite un proceso de reorganización y varios recursos para fortalecer estas comisarías, el secretario de Gobierno, José Martín, expresa que se piensa llegar a todos los sectores de Tuluá, llevando procesos operativos para la seguridad de los menores y las familias tulueñas. Hay situaciones como es la garantía y restablecimiento de derechos de los menores, de los niños, de los adolescentes, pero también de la mujer violentada, de los problemas a nivel interno que vive la familia. Allí están los comisarios de familia y queremos que este servicio llegue a muchos sectores, inclusive para el tema de la operatividad que estamos adelantando, planes especiales de operativo de erudicación y restablecimiento de derechos para menores que son encontrados en bares, discotecas, pues a ellos le hacemos un restablecimiento de derechos y allí el equipo psicosocial con los comisarios vamos a tener un papel muy importante para que rápidamente se restablezcan los derechos de aquellos menores que por descuido de sus padres o por muchas situaciones hoy están expuestos a grandes peligros, que inclusive es un llamado a los padres de familia para que estén atentos, porque vamos a actuar y vamos a entrar a sancionar a aquellos padres que no están actuando de la manera como debe ser.